Este jueves en su revista de Sol a Sol vamos a tener el segmento Hablemos del Idioma con Inés Izquierdo La pregunta es, ¿se dice Aika o Aya? Ese va a ser un tema Y en la entrevista central estaremos hablando sobre el mercadeo digital También tendremos una presentación de danza contemporánea a cargo de Espacio Abierto No se puede perder nuestros estrenos de cines, estaremos rifando pases dobles Y en deportes tendremos todos los detalles del partido de la Costa Caribe contra los indígenas de Matagalpa Y también el debut del Real Estelí contra Elsa Prisa en la CONCACAF Liga de Campeones Todo esto y más en la mejor revista de Nicaragua ¡De Sol a Sol! Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense